Este encuentro 21 a 53 minutos en la República Argentina está en línea y tiene la deferencia de atendernos la colega, escritora, historiadora y académica, Carmen Berrichak. Carmen Mario, te saluda, Mario Nacino, te saluda de los estudios centrales de nuestra emisora. Gracias por atendernos. Hola Mario, ¿cómo estás? Atendí antes, pero algo pasaba con la conexión. Bueno, rápidamente, mira, vamos a hacer una cosa en estos últimos 4 o 6 minutitos que tenemos del programa porque es una aproximación, además hay una infinidad de oportunidades que tuvimos en el aire contando todas las publicaciones que has tenido. Ya vamos a poner en pantalla una tapa de libro, el último, que es Croacia de sus inicios porque no has solo escrito sobre Croacia, también has escrito sobre historia argentina y también lo que yo quería destacar hoy, vamos a poner en pantalla la otra foto también en donde te entregan el diploma de académica, ha sido nombrada académica de la Academia de la Historia, ¿es así? Es así, sí, sí, y en esa ocasión justamente hablé de Croacia, hablé de la Edad Media en Croacia, de los Templarios, la ruta de los Templarios que también pasaba por Croacia, los Templarios, si te acordás, es esa asociación que tenía por visión proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa, después hablé de muchas familias importantes de Croacia. O buscar el Santo Grial o también incluso el Arca de la Alianza, ¿no? Sí, 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 esas cosas, pero básicamente cuando vos eras peregrino, si te mataban en el camino, que era bastante probable, o morías probable, eras declarado mártir, o sea que tenía su sentido, y además, tanto peregrinar a Roma era lo mismo, digamos, y además, si volvías, eras un héroe en la aldea, ¿no? Así que las caravanas de peregrinos fueron inmensas a través de los siglos, y bueno, durante dos siglos ellos los protegieron. Gracias por destacar mi novela sobre Belgrano. Claro, eso quería decir. Curra, el amor prohibido a Belgrano, porque esa es Historia Argentina, por ejemplo. Correcto, correcto. O sea, no en vano, no solamente te nombraron por todas las publicaciones que tenés en materia de la colectividad croata, sino también por esto, te nombraron miembro de la Academia de la Historia, ¿no es cierto? Sí, título inmerecido, como siempre, pero bueno, me nombraron. No, no, no seas modesta. Es muy agradable. No, no seas modesta. Bueno, hacernos un reconto sobre la colectividad croata. Contanos cuántas publicaciones tenés. Yo tengo 21 publicaciones en total, 21 libros, pero relativos a los croatas tengo Tito, el dictador, tengo Stepinac, el mártir de Tito, justamente, tengo Croacia, codernos de un país, que son relatos de viajes, de 20 años de viajes, tengo Croacia desde el principio, que es el que vos estás mostrando, que es de Historia. Sí. Eso desde el impueblo romano, ¿no es cierto? Croacia desde la Historia, o desde antes incluso, ¿no? Mira, como tal, la ponemos en el siglo VII. Por supuesto que hay antecedentes, pero digamos como una conformación importante para la época, la ponemos en el siglo VII. Antes de eso, era el imperio romano, antes de eso estaban los ilirios, de los cuales hoy, en Albania, hay restos de ilirios. Pero es una raza relativamente, no extinguida, pero bastante empobrecida en cantidad, ¿no? Bueno, además, vamos a poner algo, vamos a poner las otras fotos que tenemos también, que fueron las fotos del miércoles pasado, porque lo dije en la apertura, además de escritora, además de académica, sos colega, mucho tiempo colaboraste con el Día de la Nación, y eso además formás parte de un grupo que se llama Veteranos en su Tinta, estamos viendo las fotos del último miércoles, estábamos ahí en el boliche ese que siempre nos reunimos habitualmente. Muy agradable, muy agradable, pero yo sigo escribiendo en la prensa, hace poco escribí acerca de los tatuajes de las mujeres en Bosnia, que es una práctica milenaria, que era para conservar la identidad como cristianos, ya que están tan cerca de los turcos que solían invadirlos y capturarlas, ¿no? Esto era una manera de conservar la identidad, de saber quiénes eran, porque solían, tanto nenes como nenas, solían capturarlos desde muy pequeños. Carmen, además, bueno, brindás también cuando estás acá en Buenos Aires, algunas charlas en las entidades, en los centros como de San Telmo, de la comunidad croata, estás con un pie también en Sagres y en Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí, sí, tengo dos pies, por eso. Uno lo uso acá, el otro sí. No queríamos dejarte tenerte en el aire hoy. Muchas gracias, un gusto. A veces las comunicaciones nos juegan una mala pasada, pero además, en otro viaje yo te comprometo para que vengas acá al estudio y que cuentes algo, aunque sea sintético, justamente de estos antecedentes de lo que es Croacia y lo que es hoy Croacia, porque además sos testigo permanente, a lo mejor te vamos a molestar en el futuro, cuando vuelvas a Sagres, para que nos cuentes cuál es esa actualidad. ¿Te parece? Pero perfecto, me parece perfecto. Mientras tanto, el que quiera comprar libros, crivodolpres.gmail.com Reitéralo, reiteralo. Cribodol con K y B corta, crivodolpres, pres con doble S, ¿no? Porque digamos en inglés, gmail, arroba gmail.com Así que también por ese lado pueden tener información pasada, y presente. Porque otro de los libros que más se vendieron y se venden, y ya hace 20 años, es Los Croatas de la Argentina. ¿Dónde está la familia Nacinovich? Sí, cosa que agradezco muchísimo. Carmencita, gracias por habernos acompañado hoy en este programa, en esta edición. Bueno, gracias a vos. Hasta cualquier momentito. Igualmente, un gran abrazo. Ahí estaba Carmen Berlicha, que es, como dijimos, colega, escritora, historiadora, y además, miembro de la Academia Nacional de Historia. ¡Gracias! ¡Gracias!